Bandita, hoy estamos de gala, estamos en el primer episodio de Leyendo Comentarios de Reddit. Hoy estoy aquí con el siempre humilde, nuestro chivito racista, su racista moreno favorito. ¿Cómo están gente? ¿Cómo están gente sin estudios universitarios? Un gusto tenerlos aquí, presentes ya en un nuevo episodio, pero esta vez no será un episodio de Cínicos del Podcast Normal, sino que hoy, así como pueden observar que estamos en un spot súper relajado, pues estaremos en la nueva sección que se llama Leyendo Comentarios de Reddit. La verdad, hemos recopilado los mejores, hemos recopilado cosas bien pinches, abrosísimas, turbias, así que chivito, no sé, ¿quieres que empiece yo o quieres empezar tú? Pues antes que nada, nada más avisar que este primer episodio se está subiendo pues para los, ya sabes, miembros. Para los miembros del canal, este también estará disponible para toda la bandita. Lo vamos a dejar que la demás bandita lo vea después. Este, disfrútenlo y si quieren seguir viendo este tipo de contenido, pues no olviden suscribirse a Cínicos VIP. ¡A huevo! Así que empecemos con el video de hoy. Mira chivito, yo encontré una pregunta de Reddit que decía, Si pudieras detener el tiempo por una hora, ¿qué harías? A ver chivito, te voy a leer una respuesta un poquito turbia que encontré, güey. Dice, pues uno, tomar dinero, todo lo que se pueda. ¡Cómo buena! Eso yo creo que todos lo hemos pensado. También como en la secundaria te pones a pensar, si pudiera parar el tiempo, ¿cuántos no me follaría? No, pues déjame que el comentario es algo así parecido, güey, porque dice, Dos, oler las tangas y calcetas de las chicas, que me llamen la atención. ¿Para qué olerlas? Mejor olerlas directamente a ellas. ¡Ay no! Mira bien enfermote. Ya, primero el episodio, fumados. No, o sea, sí, es que mucha gente dice lo mismo, ¿no? De que parar el tiempo, robar dinero, estar con la persona que te gusta, hacer cosas que amarías, este, pues en una forma muy habitual. Yo diría que, pues hacer maldades. Yo me pondría, no sé, a ponerles el pie a las ancianas, ya mejor voy a poner play. Yo comería pan en la calle, güey. ¿Para qué, güey? Pues nada, sí. O andar desnudo en la calle. Desnudo en la calle. Corriendo como pinche loquito y nadie te ve. O sea, porque nunca te has, o sea, con la imaginación todo se puede, güey. Pero nunca te has puesto a pensar qué tan turbio llegarías a ser, ¿no? No sé, estar en el chile de fuera. O sea, son cosas que, ay, cabrón. Ajá, este, paras el tiempo ya que estás arriba en el Superman, güey. Ya estás arriba. Y te meas en todos, güey. Te levantas y empiezas a mear a todas las bandas. Te metes a un OrkZone, güey, y cambias todas las cosas del lugar. Ajá, ajá, ajá. Ya, acuérdate, no tienes tanto pinche. Metes todos los chetos en el refri, güey. Las leches las sacas, las pones en donde van los cigarros. No es lo que pasa, güey. Todos los billetes que tengan ellos de asiento, se los cambias por pros de 500. Ay, güey. Está bien estúpido. El de Loxo me dice, ay, ya que la vendí más. Bien estúpido, ¿no? Eres bien idiota. A todos los que venden tacos, este, le robas las tortillas y se los cambias por billetes de a 500. Está chido, güey. Está chido. No, es una pendejada. ¿Tú qué harías, güey? Yo. Ya, sí, plan serio. El plan serio, 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 este. Si se puede parar el tiempo, pero si se podría regresarlo o nada más pararlo. Pararlo. Porque pararlo solamente, pues, se haría muchas cosas, como hacer ejercicio un chingo, un chingo de ejercicio. Güey, imagínate que puedes parar el tiempo, güey, y ya en el momento que vas a ver que van a entrar las balas. Oh, pausa. ¿Te quitas, güey? Y me da de dos. No te quitas y ya que pones este play al tiempo, güey, y pasa un pinche camión, mucha roya. No, me pongo pausa, me quito, pero por haberme quitado, rebotan las balas y le dan a un tío. Porque sin querer rebotan y se entran por la ventana. Así como el efecto mariposa, imagínate, güey, que pudieras quitarte tú, güey, y huevos que le dan al puber. Ah, está la verdad. ¿Te imaginas, güey? Pero sería una cuestión más, este, de que mi sacrificio evita el sufrimiento de otras personas, ¿no? Te pones a pensar en eso y dices, no, pues. No, pues prefiero no sufrir yo, güey. No, pues yo sí me avientaría. De que, ah, no mames, las agarro y las mastico. No mames, güey. Y sí, güey, güey, la mayoría de comentarios, güey, las respuestas eran así como, robaría el banco y lugares que tengan cosas materiales con un alto valor. Yo creo que si esto, bueno, yo, bueno, no sé, pero creo que la mayoría de respuestas aquí es de gente. Que se quiere robar algo, güey. Que se quiere robar algo, güey. Sí, sí, porque también ponte a pensar, ¿quién no en su juzano oficio ha ido a un pinche Walmart, a un Zambors, a lo que sea, perdón por las marcas, a alguna pinche tienda de comercio y se te antoja agarrar el producto sin pagarlo, ¿no? Sí. Tantos legos que ves o pinches tenis o ves un pinche teléfono o cosas y dices, ah, no más, está chido. ¿No? Entonces es lo más obvio. Pero lo más apto, yo lo que haría. Yo iría a las tortillas, güey, pediría un kilo de tortillas, güey, para ir al tiempo ya que me lo entreguen y ya me voy sin pagar. Y ya me ahorro con 17 baros. Yo, 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 este, como está el reto de lo de hacer ejercicio contigo, paro el tiempo, me pongo bien puto mamado, aunque me tarde siete años. O sea, no, todo siete años ahí parados, güey. Y ya le pongo, este, play y ya, todo, todo. No, no sé grabar sin ni conciencia, güey. Ya vienes y un pinche mamadísimo. Pinche mamado. Ya está con barba y todo y todo. ¿Y tú, pero qué pedo? Bueno, todo, güey. Siete años después. Ya con tu pinche, con tu pinche hijo, güey, con el episodio de Rick and Morty, güey, que llega el Morty y se coge a una robot, güey, y sale un pinche bebé deforme, güey. Ah, sí. Ah, sí, güey, ya estás aquí todo mamado, güey, con un pinche morrito, güey. De que me cogí una chava y, este, como se quedó parada tanto tiempo, lo sacó y todo, y seguía parado. No, sí, güey. Ya viene enfermote todo este pedo. Este, bueno, si vamos a hablar de cosas enfermas, yo también tengo una pregunta. Yo, yo, si pudiera detener el tiempo, embaracería a mi novia y pondría pausa para que el bebé no... Y ahí te queda, ahí la dejas. Si se pudiera poner pausa personas, pero los demás no. ¿Cómo? Dejo en pausa a mi altepuber, ya lo saco cuando yo ya tengo 30 años, para que siga siendo mi hermano el chico. Pero bueno, siguiente pregunta que hago yo. Dice, personas que han entrado a la deep web, ¿qué es lo más raro que han visto, no? ¿O qué es lo que han visto? Porque muchas personas, y eso, desde años, del tiempos de juegos, del Hola Soy Germán, del tiempos del Rubius, todos esos tiempos de que el YouTube era algo que te llamaba la atención, y más cuando llamaban lo de la deep web, ¿no? Que es, este, pues algo que siempre ha existido. Muchos maman con que, no, que hay siete pinches pisos de la deep web. No, que en el segundo piso puedes encontrar las contraseñas de todo el mundo, y que no sé qué, ¿no? Ya se las maman. Pero aquí salieron unas respuestas que sí me cagaron mucho. Este, algunas sí están muy poco sensibles, pero no lo sé, pues yo creo que no pasa nada, ¿no? No, pues es pa' mi hembro, no es pa' mi hembro. Bueno, oye, de inicio lo voy a leer así como viene, dice. Se venden bebés. Estaba buscando comprar hierba, solo tengo 17 años, y un clic me llevó a otro, y en eso estoy buscando en comestibles, ya que el olor del, ya que el olor le abriría, ah, buscando comestibles, ya que el olor le abriría, le ab... Ya que el olor le avisaría a mi madre, aparentemente puedes comprar carne humana para poder comer en Medio Oriente. Después de desplazarme hacia abajo, tenía muchas personas vivas que se podían comprar y cocinar, tú mismo, habían mujeres, hombres, mayores, a la venta. Pero lo que me destacaba... Era una persona más pequeña, que no parecía tener más de 7 años, y sostenía un recién nacido. Eran 17 mil la pieza, nunca compré hierba, pero seguro que necesitaba algo después de lo que vi. Usen el navegador de... bueno, ya aquí te explica cómo, cómo entrar, ¿no? O sea, podrías comprar personas, güey, para... Fíjate, ponte a pensar. Ya la deep web es algo ya muy cabrón, pero ya que, por ende del destino, que es muy cagado, un ejemplo, nada más, no te espantes, ¿no? No creas que es cierto. Que te estás buscando y que, sin querer, güey, veas la foto de un familiar tuyo, y que veas que se está vendiendo. ¿Qué haces? Por ende, ya es algo más serio. O sea, que dices, chingada, ves la foto del tepuber. No, jamás ese, güey, yo lo topo. Pero ¿sabes que el tepuber está bien? Es que depende, güey. O sea, por ejemplo, si yo veo y es como, güey, pues no lo compraría para comérmelo, güey. ¿Por qué? Lo compro para salvarte, pero no para salvarlo. O sea, tal vez para salvarlo, güey. O lo hago mezclado. No pongo acá a grabar cínicos, no, dale, cabrón. Te salvé, ¿cómo le dicen? Te salvé, pero ahora vas a estar dos años trabajando para cínicos. No, güey, imagínate, para hacerte comida, güey, no, yo no me comería el puber, güey, me haría gay. Me haría puto, güey. Es como, güey, este, güey, el que se murió, güey, que era cantante de rancho, güey. Ah, Vicente Fernández, güey. Vicente Fernández. Que dijo, no, yo no como ni... ¿Qué le iban a donar un riñón, güey? No, yo no quiero que me lo donen, porque qué tal si es una persona gay. Homosexual. No, pues no, mames. ¿Cómo me va a meter carne de un humano que tal si es puto? No, porque en realidad también ponte a pensar en la cuestión de que... O sea, siendo sinceros, la gente que lo vende, güey, a lo mejor ya los tienen esclavizados, son personas ya muy cabronas, ¿no? Pero digo un ejemplo de que no mames tienen al tepuber, ¿no? Pero tú ves al tepuber bien entero, lo ves que viene y todo, ¿no? Y la cuestión es de que si tú lo compras, incitas a que ahora sí se lo roban para entregarte. A la verga, güey. No, 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 y en realidad yo soy el dueño de la página. Y te quiero vender al tepuber. No, 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 güey. ¿Tú te harías, güey? No, pues yo sí, pero yo sí sé que está bien, les aviso, ¿no? Sabes, que bueno, sí lo topo y sí puedo hablar con ellos. ¿Saben qué? Vi al tepuber en la página de Facebook, de la deep web. Necesitamos que traten de cuidarlo, lo quieren robar o algo así, ¿no? O a lo mejor, pues, encontraron su foto y la pusieron así por ende y nada más es un pinche ropa. ¿Y su foto del tepuber acá? ¿Foto del tepuber desde un pinche deepfake mamado? ¿Pinche foto que subían foto de perfil, no? Que estaban bien mamadísimos sin playera y así. Pero bueno, vas con la siguiente pregunta. No, bueno, a ver. ¿Yo? A ver, síguele, yo no más respuestas mamón, tiene un chingo de respuestas. Sí, tiene un chingo, güey. A ver. Bueno, si quieres lo leo yo, güey, porque el chivo no sabe leer. A ver, me toca. Es que no veo, güey. Con las luces de enfrente no se ve. Ah, pinche mamador. Una vez mientras buscaba veneno, vi un tipo que vendía verduras. Pensé que era una estafa o algo más. Después de pensarlo mucho, decidí comprar un saco de cebollas. Porque Shrek, una bolsa de coles, la leyenda del avatar de Ankh. Cuando me reuní con él fue exactamente lo que pedí. Hasta el día de hoy nada ha superado eso. Además, él era saludable y me dio un repollo extra. 10 de 10. Mejor uso de mi Bitcoin, nunca lo diré. Compró verduras por Bitcoin. Con Bitcoin, güey. Y sin saber que ahorita ya el Bitcoin cuánto cuesta. Quién sabe, güey. Pero vi que... No sé, güey. Yo vi que bajó, güey. Como a 600 mil pesos, güey. Igual es una lanita, ¿no? Con eso te sigues comprando un pinche terreno en Pachuca, güey. Pinche, pinche casa de Tepoztlán. No mames, güey. ¿Cuál sería el lugar más culero para comprarte un terreno, güey? Porque todos... En el Estado de México. Todos te empiezan... Bueno, a mí todos me dicen, güey. No, ahorita que ya eres youtuber y ya trabajas tú. Y en vez de que estés pagando renta, cómprate un terreno. Bueno, vi una acá en Morelos, en un lugar donde no llega ni el pinche agua, gas, de luz y el internet. De que la basura la tienes que tirar cada semana porque pinche camión, el que pasa a levantar la pasa cada mes. Sí, güey. Así de que no, oye, hay buenos terrenos por 50 mil pesos. Por acá, por el Estado de México, güey. Vente para acá, nada más. Lo único malo es de que tienes que venir a sacar el agua de un pozo, ¿no? Vente para acá, hermano. Lo único malo que si eres moreno todavía te pueden vender con la raza. Con la deep web. No, te van a meter. No, sí está cabrón. Y fíjate, también, si quieres comprar un terreno, siempre te pones a pensar en la zona, ¿no? Pero entre la zona más, con más seguridad o más chida, más dinero. O sea, a lo mejor con una inversión de unos, ¿qué? Un millón de pesos en la zona chida, esto con una casita cubrena. Pero con un millón de pesos en el Estado de México, pinche mansión, bien verga. Ternas la pinche casísima que el Bob Esponso. Las cosas que, ¿has visto los videos del Coreano Vlogs que enseñan a casa? Ah, de la casa, una casa en el Estado de México. Pinche casa del Coreano Vlogs. Pero también se ve bien raro, güey, cuando así en esas calles que se ve de la gente, pues, digamos, clase media, clase baja, así como, pues, básicamente como por aquí. ¿Como dónde estamos? Como por donde vivimos. Este, y que haya una pinche casísima, güey. Luego sí pasa, güey, que hay unas zonas bien culeras. Y hay un güey porque se quiso ahorrar dinero para el terreno, güey. Construye una pinche casísima. Y te quedas así como, pfff, ahora qué mierda, mierda. Porque también en Infonavit te da dinero para hacer casa, güey. Y luego, pues, el dinero que te dan, que quedas viviendo toda tu puta vida. Pero te dan dinero para construir tu casa. Y nada más ves como la casita que estabas viendo en la verga, huevos, tres pisos. Sí, güey. Imagínate que sacas el crédito Infonavit, te compras un chingo de Jordan. Bien pendejo, ¿no? Ya, ya, bien idiota, que te compras los Jordan del Travis Scott. Ya andas ahí en tu casa de tierra. No tienes ni pinche piso, pero con tus Travis. Con tus Travis Scott. Más otra pregunta. A ver, güey. Te quitan otra vez. Entonces te está aquí. Yo el otro día, güey, de esos de Reddit. Este, vi uno que decía. Este, una de las mejores venganzas que hayan tenido. Y una morra con todo, güey. Que tenía su papá. Pero que su papá era una mala persona, güey. Que era bien ojete. De que le pegaba a su mamá, le pegaba a sus hijos, güey. Se ponía hasta el pito, güey. El dinero que ganaba el papá, pues, le valía verga darle de comer a su familia, güey. Se lo gastaba, pinche chelísima, así, güey. Y ya después de un tiempo, pues, los abandonó. Y, pues, fue el caso en donde ya la morra le empezó a ir bien. Ya la morra ganaba buen dinero. Y el papá ya se enfermó, güey. Necesitaba que le... Creo que igual un riñón, güey. Necesitaba un riñón el don. Pero era de urgencia, así como necesitamos que el riñón te lo... Lo don de alguien en los próximos dos meses para poderte salvar la vida. Si no, ya moraste. Y la hija le dijo que sí, que sí se lo iba a dar. Y ya que el mero día que ya estaban ahí en el hospital para cambiarle el riñón. Ya que el papá andaba bien feliz, güey. Y que le dijo, no, él no te va a dar nada. Eres una muy mala persona. No te mereces mi riñón. No te mereces que yo te dé alguna... Ah, mi mierda. Y ve, está la mierda. Y el papá se quedó así como... ¡Ah, qué coño! ¡Ah, culera! ¡Ah, coñésimo! ¡Te pasaste de mierda! ¡Ay, la es de la morra promita! ¡Promita, caíste, pendejo! ¡Te la creíste, puto! Y llegando a Telehealth, güey, grabándolo. El pinche Facunda. ¡Ah, qué pendejo! ¿Veas, chido, no? No, ¿cómo vas a salir? No, güey, pero... Pinche venganza, güey. No, pero pinche venganza bien pasada de lanza, güey. Es como lo que contaba Platanito Show, ¿no? También que dice que en sus tiempos, este, su jefe siempre nunca vio por él. Y ya que se volvió famoso y ya lo buscaba, y que tenía cáncer, y que Asmín paró, y que la verga, pues ya no le contestó y lo mandó a la verga. No, pues sí, pues ya... Es que sí, ¿no? Que su papá vio que ya era famoso y ya tenía varo. Ah, pues él me paró con una... No, yo que fue como... No, no, pues... Apenas te conocí. No, amigo. Apenas te estoy hablando, puto. ¿Cómo crees que te voy a prestar 15 mil bolas? No porque yo haya salido de tus... Imagínate, güey. Si puedes detener el tiempo, güey, te la pasas buscando a tu papá para que lo conozcas. No, güey. Llevas 15 años tocando puertas, abriéndolas y todo, y a meterte a ver dónde está tu jefe. Ya lo conoce. Lo encuentras y lo encuentras con otros 10 chamacos. No, no. No, vete. Y una pregunta de las que vi también, ¿verdad? Ahí la tengo, pero la... O sea, la tengo ahí guardada. Este, decía... Si tuvieras la oportunidad de recomendar una carrera... Perdón, si ahorita que ya conocen las carreras, recomienden una que no es factible estudiarla, ¿no? Y entonces me puse a pensar que muchos recomendaban estudiar o hacer esto de... El streaming, todo este tipo de cosas, porque es algo que sí jala dinero, pero que debes de ser constante y de que debes de estar, pues, esperando a que en algún momento pegues, ¿no? Ajá. Que lo contestó alguien de Reddit. Y te pones a pensar cuántas personas no estaban estudiando. No, mames, pero también deben estar muy pendejos, güey. Cuántos morros no hay en Reddit y que ven el pinche comentario y dicen... ¡Ah, la verga, la escuela, vamos a grabar TikToks! Debes de estar muy pendejo para hacer eso, güey. O sea, sí, o sea, inténtalo, güey, pero no dejes las cosas que haces. Es que sí lo dijo el güey y te digo que la respuesta... Ya no me acuerdo dónde la dejé, pero dice... Yo, la verdad, dejé la escuela y le eché ganas al... 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 al Internet. Yo no soy el Rubius. Me gustó mucho el Internet y gracias a esto he podido mantenerme y mantener a mi familia. Así que yo les recomiendo que, pues, la escuela la dejen y todo eso. No, güey. Y un chingo de likes. Y entonces te pones a pensar cuántos morros no tienen Reddit, por mame, por todo lo que seas. Pero ven eso y dicen... Ah, pues, es que en realidad me está diciendo alguien que a lo mejor puede ser... ¡La otra cuenta de Shokas! No mames. ¿No? Verga, güey. Es que... No, güey. Tú, 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 tú si estuvieras aquí a gente... Pone que el público que nos está viendo aquí, en este fondo tan hermoso y todo. Les cobraría 100 baros por ver el episodio en vivo. Y que te digan, este... No, pues, ¿sabes qué, papu? Este, ¿recomiendas dejar la escuela o no? Y sabes que muchas personas, pues, pueden tomar tu comentario como lo que van a hacer. Si tú les dices, le voy a echar huevos, echen huevos. No, yo no les recomendaría dejar la escuela ni su chamba, güey. Yo les recomiendo, güey, seguir con sus actividades normales, güey. Y, pues, a por aparte echarle ganas, sí. Por lo mientras, tomarlo como un hobby, güey. Porque, la neta, si lo ves de que, ay, ya quiero ganar dinero, te vas a desesperar, güey. Y vas a ver que, la neta, pues, esto ni va para un lado, güey. O sea, yo me tardé, ¿cuánto, güey? Seis años en poder cobrar... Mantenerte de aquí. En poder cobrar... Ah, güey, seis años, güey. Es lo que... Así como explotan a los güeyes que van saliendo de las carreras, güey. De que, no, pues, vas a trabajar gratis para mí cinco años. Y ya después vamos y te pago. Es lo mismo, es lo mismo, casi, casi. Sí, güey. Porque una persona que sale de sus estudios, de su carrera, apenas iniciando, se avienta unos tres años en prácticas, o que le pague menos, o que... O al menos que seas uno de esos güeyes con suerte de casi con su primer video viral y huevos. Sí. Ahí sí, güey, pero es como, pero no mames, eso... O sea, es como lo que le pasó a Mariana, uno cada mil personas le pasa eso. O entre menos, güey. Sí, uno entre más, ¿no? Uno entre cada diez mil personas, está muy cabrón. Pero sí, o sea, yo porque vi la pregunta y dije, no, también se me hace una pendejada que incites. O solo porque a ti te fue bien, creas que a las demás personas les va igual de chingón que a ti. Pero no, o sea, no es la cuestión. Sí, güey, o sea, está muy mamón. Muy pendejo, güey, no sé, güey. Está bien mierdas, güey. Sí. Por ejemplo, el chivo dejó la escuela, güey. Para hacerse... ¿Cómo? Para hacerse podcaster. Ahora viene uno que dice, jugadores de Reddit, ¿cuáles son las cosas más extrañas que han escuchado mientras están jugando en un micrófono abierto? Ah, la verdad. Ah, está chulo, ¿no? Estaba jugando al amanecer, el amanecer de la guerra en TeamSpec y este tipo tuvo una fuerte y acalorada discusión acusando a su esposa de tener aventuras porque ella entró por la puerta como a medianoche. Íbamos a echarnos, íbamos a echarlo del canal, pero se puso medio jugoso al asunto. Entonces, se puso aterrador. Después se puso triste y creo que estaba jugando para distraerse el chico. No, no. O sea, imagínate, estás jugando, estás acá en la pinche Fortnite y empiezas a escuchar como... Cállate, tú, tú me engañaste con mi primo, puta, y así. Ya están diciendo de cosas. Y ya, también ahí. Y, chavos. Ya llegué, a ver, así vamos a partir madre. Y ahí, es que me mataron. No, amor, es que mi mamá está en el hospital. Cállate, pendeja, puta. No, amor, entiende. Cállate, pendeja, puta. Amor, entiende. Ahorita salí en la madrugada porque mi mamá está en el hospital. Fui a cuidarla un rato y ya llegué. No, cállate, pendeja. Me dejas desentragar, pincha pendeja, puta. Ya te traje para que cines, perdón. Vente a la verga, yo no quiero tacos. Chicas, a tu madre se los avientan. Escuchas nada más, pinche desmadre. Ya, todo el día estuve trabajando. Pero esos tipos de micrófonos que se meten. Los dos. ¡Chinga, se tomó el rato, pendeja! Que se escuche bien de la verdad. ¡Chinga, se tomó el rato! ¡Tiene que ir a sonar bien! La doña, pero que neta no le puso el cuerno. No, chis, todo el día estuve trabajando. Saliendo, fui a ayudarle a mi mamá. ¡Vete a la verga, pendeja! ¡Tu mamá está muerta! Cállate, pinche puta pendeja. No, pero todavía con esas morras muy pacientes. Como de que a pesar de que las están insulte, insulte, güey. De ese tipo de la... Así como... No sé si has visto el personaje que hace el güereberguerro, güey. Con el fedelobor. Sí, güey. Que me pega y todo. Y le dices, no, mi amor, no. Voy a la tienda. ¡Quítate, pendeja! No me dejes ver la tele. De ese tipo de cosas. Así. O también hay uno que también lo vi por ahí. De un güey que está jugando y su mamá, su papá entra y le dice, eres un pendejo. Ya deja esa madre, ya deja de estar gritando. Porque el chavo se enoja de que lo matan en... Creo que es Pooh o el... Esa madre. Call of Duty y toda esa madre, ¿no? Entonces lo matan y le dice, ya, deja de estar gritando. Y dice, ya cállate, yo nunca los quise. Nadie les pidió que me traguieran a la vida. Pero sí, ya viene enojado con sus papás porque lo mataron en el Fortnite. No mames. ¡Yo no los quiero, pendejo! ¡Vénganse de aquí! ¡Cállate, pinche mamá pendeja! ¡Pinche ruco pendejo! ¡Pinche viejo pendejo! ¡Tienes la cara toda deforme y se parece un chingo, ¿no? ¡Pinche nariz de pito! ¡Pinche cejas de pinche banqueta culero! Una vez los encontré cogiendo y cogen bien de la verga. Una vez los encontré cogiendo y les tomé foto. ¡Putos! Con esa me la jalo, por eso estoy loco, güey. ¡Ah, no! ¡Ya, pinche locota en el serio comprando sus anécdotas! ¡No, no es cierto! ¡No, güey, qué pinche incomodidad, güey! Es como esos güeyes que estás en la peda, güey. Que invitas a tus compas que son novios. Y se empiezan a mentir como de... ¡Ah, pues sí, tú pues andas de pinche puta! Sí que ya está bien pedo. Sí, pues tú, tú te besaste con mi tía. Y todo está pisteando, güey. Acá le pones hasta el pinche Bad Bunny. Pon un pinche mundo de esos de chupando. Ahí está. Vamos chupándome. Podemos recrear la escena. ¿Para qué es eso? Y a eso ves como me peló con mi vieja. ¡Ya, ya vente para acá! ¡Ya, vente para acá! ¡Ya, no, no quiero que estés llorando! Y la morra... ¡No, güey! Es que te pasas el anza. Y a eso ríe acá bien pedo. Se conforma, qué pedo. ¿Qué pasas el anza? Es que tú también me engañaste. ¿Cómo no voy a estar enojado? Pinche pendejo, le dice. Pues tú también estás pendeja porque no tienes... Coges bien culero, le dice. Y todos así. No, tú te pones feo. No, mami. Y aparte, tienes una chichi más chiquita que la otra. Ya se empiezan a decir sus verdades. Sí, sí me ha tocado que se empiezan a decir de cosas así. Y te toca hacerte como que... No, mami, güey. Pues está bien incómodo ese pedo, ¿no? Siempre creo que eres una puta y tu familia está bien pendeja. Tu mamá chingas toda su puta madre. También tu papá. Y tú así como escuchando, güey. No, mami, es que pedo con estos güeyes. Y aparte, esas peleas se hacen en su rancho, en su casa, ¿no? Ajá, cada quien. Cada quien. Pero fíjate que... De gente que sí le vale ver, ¿no? Pero es muy inevitable cuando estás peleando con alguien. O que estás enojado con tu pareja. Que no se dé cuenta a la demás gente, ¿no? Por las miradas, porque se acercan, por todo. Te ha pasado y a mí también. Pero ya llegar a ese límite de andar gritando ya privacidades. Ya está muy cabrón. Sí, güey. Tan solo, también hay una pregunta de Reddit que dice, ¿qué es lo más extraño que has vivido en una fiesta, no? Y que un güey ve a su exnovia, ve a su exnovia con otro cabrón. Y de tanto, como ya estaba bien pedo, agarra y ya se iba a aventar del segundo piso. Ya todos lo empezaron a agarrar. A la verga. Ay, mames, se está besando con mi ex. Güey, vos que haces a bien de todos que lo agarran. Se empezó a jalar en chingar. Se quería aventar la del cancerbero. Se murió casi. El cancerbero se murió. Se aventó, güey. Dicen que se suicidó. ¿Por qué, güey? Aventándose de un... Que andaban pedos muy cabrones psicológicamente. Pero otra... ¿Económicamente, güey? No, psicológicamente. Pero otra cuestión, dicen que lo mataron. Ya sabes, pinches, este... Personas que se avientan... O sea, eso es lo que vamos a hablar en el podcast. Güey, ¿tú sabes del luchador de la WWE que mató a su familia, güey? No. Esta historia no es... No es bait. No es teoría, güey. Sí pasó. Ajá. Se llamaba Chris Benoit. Este güey era como... Como un tipo triple H, Undertaker, güey. Así de cabrón, güey. Era de los favoritos del público, güey. Ajá. Y este güey es un movimiento final. La segunda que se aventaba de la tercera cuerda, güey. Y caía con su cabeza. Dándole un cabezazo al otro, güey. Entonces, pues dicen que de ese movimiento, güey, pues no mames. Se volvió loquito. Se tuvo muchos pedos, güey. Se volvió loquito, güey. Y pues el güey era ultra famoso y tenía un chingo de dinero, güey. Pero pues eso no evitaba que... Yo estuviera mal. ...tuviera pedos, güey. Ajá. Y ya ese día, el día que pasó eso, güey. Él iba a pelear por un campeonato, güey. Y se iba a ser campeón. O sea, estaba pactado que él iba a hacerse campeón ese día, güey. Pero a la mera hora todo el público, así como... Salió otro luchador, güey. Y todos así como... No mames, ¿dónde está el Chris Benoit? ¿Por qué no va a pelear ese güey? ¿Por qué cambiaron la cartelera? Si la pelea era el campeonato entre Chris Benoit y el otro, güey. Pero ya fue entre el campeón, güey, contra un güey que pusieron a... Sí, para que el dinero no se regresara. Y ya, y al día siguiente, güey, en la WWE, le hicieron un tributo. Normalmente siempre cuando fallece un luchador, güey, sale el dueño de la empresa, güey, a decir palabras, güey, a hacer un especial de sus mejores luchas y así, güey. Pero ahí todavía no sabían que había pasado, güey. Y ya después de huevos que se enteran que el güey se volvió loco, güey. A su... A su... A sus hijos, güey. Bueno, a su hijo y a su esposa, güey. Y después se suicidó, güey. Y si eso sí pasó, güey, sí, es neta, güey. Por eso de esto vamos a hablar en el podcast de las cosas famosas más cabrones. Sí. Y ese es el tema está chido, pero eso vayan a ver en el episodio de Cínicos. Pues así que, bandita, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Fue un gustazo tener en este episodio tan pro, tan pro gamer. Y aparte vamos a estar aquí usando la pantalla verde porque es una forma de nosotros, pues, darle más dinámicas, ¿no? Qué chido. No, güey, le digo al chivo que le tomemos foto al fondo de Cínicos, güey, lo pongamos aquí atrás para que... Lo vamos a ponerle a la mamá. Nada más, en vez de... Hay que editarlo para que ponemos el mismo fondo, pero le ponemos unos pinches juguetes bien caros. El fondo de Juan Guarnico. Sí, ahora pon... Ve que su fondo cuesta un chingo de dinero, güey. Cuesta un chingo de dinero, pues, hasta ponlo, mira, pum. Ay, sí. A ver, ahora pon, este, mi casa. Ay, a ver, ahora pon un Walmart. Ay, qué indigísimo. Ahora no pongas nada. Pero bueno, banda, espero les haya gustado este episodio. Esto, ya saben, esto fue una probadita para los que no son miembros. Y los que son miembros, esto es lo que se les va a traer día con... Este, semana con semana. Así que cuídense mucho. Ya saben, todo el apoyo allá abajo. Y nos vemos. Y muchas gracias a todos los miembros. Ya creo, ya son casi 60 miembros, güey. Por lo que entendí, ya son casi 60 miembros. Ahorita 60 personas ya tienen el pilín 5 centímetros más grande. Y si son mujeres, pues, ya son un poquito... Pues, ya les creció... Iba a decir una pendejada, pero mejor me callo. Este, qué bueno. Ya les creció un cáncer de mama. Ya les crecieron las cheches. A las chicas, si les gusta eso. Y si no, es cuestión, ¿no? De ustedes. Pero bueno, gracias a todas las personas que nos están apoyando. Este, todos los miembros de ahorita. Van a tener en exclusiva. Le voy a poner algún día. No se va a dar cuenta él. Cameras, bye.